Centro Médico Ophthalmológico Visión Láser del Dr. Ariel Morro presenta Valeda, nuevo tratamiento para la degeneración macular seca asociada a la edad. Consulte por el tratamiento adecuado en Visión Láser, Pelegrín 172, Junín. Intensas lluvias en la ciudad, de esto hablábamos recién, les decía, el acumulado desde el viernes que empezó a llover hasta hoy a las 9 de la mañana son 128 milímetros. Vamos a estar ampliando esta información. Robaron cuatro veces en 15 días, ocurrió en el salón de fiestas Ulala, ubicado en Libertad y Betancourt. De la Sota, perdón, de la Sota entre Libertad y Betancourt. Un mural con lengua de señas en el Colegio San José se presentó esta mañana, fue realizado por la artista Jorgelina Iliescas.